Aunque es una de las especies probablemente más estudiadas en Sudamérica, todavía principalmente poblaciones nacionales y en Bolivia, se necesita tener estudios de más largo plazo, de más larga duración, que contemple ciclos anuales completos, información que pueda servirnos para elaborar o diseñar o proponer planes para acciones de conservación más concretas como para el establecimiento de áreas de protección, por lo menos temporal, de la especie en la parte alta de la cuenca en el momento principal de la reproducción.